En tus manos me sentía tan ajena y tú lo sabes bien No pude sentir amor como la primera vez Es que nunca había dejado de pensar en él De ser de él No te rías, no es un juego, no es mentira, no es por quedar bien Tú supiste engañarme y yo mentirte bien Ay, no te creas el más hombre porque no te queda bien Yo te he sido infiel Es que nunca había dejado de verlo Lo amé a escondidas mientras tú te creías Que eras el único que aquí mentía Yo, yo también lo hacía Porque él lo quería Fui ajena para ti Viviendo junto a ti Fui ajena De otros labios yo bebí Fui ajena Fui ajena Fui ajena Fui ajena Fui ajena Fui ajena De otros labios yo bebí Fui ajena Fui ajena Fui ajena Es que nunca había dejado de verlo Lo amé a escondidas Mientras tú te creías Que eras el único que aquí mentía Yo también lo hacía Porque Él lo quería Fui ajena para ti Viviendo junto a ti Fui ajena De otros labios yo bebí Fui ajena Fui ajena Fui ajena para ti Viviendo junto a ti Fui ajena De otros labios yo bebí Fui ajena Fui ajena Fui ajena Ah, 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 ah En tus manos me sentía tan ajena Y tú lo sabes bien No pude sentir amor Como la primera vez Es que nunca había dejado De pensar en Él De ser de Él No te rías No es un juego No es mentira No es por quedar bien No te rías O me oye No te rías No te rías Gracias.